Y sí, que no se nos olvide nadie. Hoy hablaremos de Narciso Agúndez Montaño, ex gobernador de Baja California Sur de 2005 a 2011. Este político mexicano, afiliado en su momento al partido de la Revolución Democrática, al PRD, nació el 26 de octubre de 1958 en el municipio de Santanita, en los inicios de su carrera política. En 1986 perteneció al PAN, después al Partido del Trabajo, que por cierto lo llevó a arrasar con el 90% de los votos para presidente municipal de Los Cabos en 1996. También fue diputado federal en 2002 hasta que se afilió al PRD para buscar la gubernatura misma que obtuvo. Los problemas para Narciso Agúndez comenzaron a los pocos meses de terminar su mandato. En diciembre del 2011, fue inhabilitado por la Contraloría del Estado por seis años al encontrar irregularidades en la venta de predios del gobierno en un exclusivo fraccionamiento en el destino turístico de Los Cabos. El 24 de mayo de 2012, Agúndez fue detenido en Monterrey, Nuevo León, y trasladado al Centro de Reinserción Social de La Paz por las acusaciones en su contra como peculado. Abuso de autoridad, coalición de servidores públicos, falsedad en declaraciones y coparticipación en conductas ilícitas de otros funcionarios. Pero solo pasó siete meses en prisión, gracias a un amparo contra el auto de formal prisión por el delito de peculado y quedó libre en diciembre del 2012. Esto gracias al pago de una fianza de 37 mil pesos, ya que el juez decidió reclasificar el delito del que se le acusaba de peculado a incumplimiento de un deber legal, el cual es considerado como no grave. Al salir de la cárcel, el exgobernador aseguró que respondería a las acusaciones en su contra, las cuales consideró no fueron adecuadas. Así fue su salida de la cárcel como verdadero héroe. Bueno, en aquella salida acertó a decir que estaba libre gracias a la justicia federal. Pero bueno, además de Narciso Agúndez, su hermano Antonio, quien fuera entre 2011 y 2014 presidente municipal de San José del Cabo, también estuvo en el ojo del huracán. Antonio Agúndez fue señalado durante su gobierno de encubrir a su hermano y participar junto con él en los delitos de peculado de los que se le acusó en su época. Antes de dejar la presidencia municipal de Los Cabos, hubo manifestaciones en contra de este edil por presuntamente permitir actos de rapiña por el paso del huracán Odil. ¡Fuera! 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 ¡Fuera aquí! ¡Fuera! ¡Fuera de aquí! ¡Fuera! ¡Fuera! Férense! No tenemos nada que hablar, no tenemos nada que hablar. El estado de anarquía en el que cayó el estado, la ciudad le corresponde. Los hermanos Agúndez son los dueños, sí, los dueños de la isla Magdalena en el municipio de Comondú y de invasiones ejidales en el predio conocido como La Ballena en Baja California Sur. De hecho, en el registro público de la propiedad, el ex gobernador aparece como dueño de esta isla de 2.230 hectáreas. Incluso en los documentos, Agúndez puso como dirección la Casa de Gobierno. De acuerdo al Centro de Investigaciones Biológicas y al Instituto Politécnico Nacional, la isla Magdalena posee uno de los ecosistemas con mayor biodiversidad, riqueza pesquera y atractivo turístico del estado. Es la principal puerta de entrada del Santuario Ballenero de Bahía Magdalena y también tiene la alberca más grande del estado.